Una colecta para recabar herramientas como picos, palas y víveres necesarios para los viajes iniciaron este lunes las Madres Buscadoras de Sonora en el crucero Solidaridad y Progreso a partir de las 10 de la mañana. Cecilia Flores Armenta, líder del colectivo, dijo que la colecta será lunes y martes a las 8 de la noche y requieren de material para continuar con las jornadas de búsqueda en municipios como Guaymas, Nogales, Puerto Peñasco y Altar, ya que son estos lugares en donde les han requerido sus servicios por familiares de desaparecidos. Pues tenemos muchas peticiones de búsqueda y no tenemos muchos recursos, entonces estamos solicitando el apoyo de las personas que nos puedan venir a hacer donaciones, que puedan venirnos a apoyar con vales de gasolina, lo que gusten, para seguir haciendo nuestras búsquedas. Respecto a la donación de herramienta que realizó el Ayuntamiento de Guaymas a las rastreadoras de ese municipio, consideró que se trata de una burla por parte de las autoridades hacia la labor que realizan las buscadoras. Para mí, yo no lo hubiera recibido jamás, me hubiera permitido, es una burla para mí, yo pienso, porque yo digo, mi hijo no vale como para que ya no estés dando lata, como para que ya no estés fregando, como para que ya no estés pidiendo, no. Para mí, yo digo, mi hijo no vale una cubeta y una pala, tiene un valor incalculable. Con imágenes de Rodolfo Reátiga, Mónica Miranda, Meganoticias. Gracias.